Me persigue el nuevo Ministro de Educación y la verdad que tiró un tema bastante polémico porque una cosa es decir hay que dar el apoyo a los chicos porque fue muy sincero, dijo no es bueno el nivel educativo que tenemos la pandemia ha agudizado, un drama que tenemos a nivel educativo en el nivel educativo donde los chicos no saben lo que deberían saber entonces hay que afirmar un poquito el conocimiento en ese contexto tiró algunas posibilidades que es más allá de la presencialidad la posibilidad de ampliar esa contención educativa en contraturno, los sábados si es necesario y tiró una frase que es rimbombante yo acá lo discutí con Mauricio que le dije la gente no lo va a querer en el verano decirte se terminó, tenés verano los chicos se van a quedar en la escuela con 40 grados de temperatura y la verdad es que en los papeles suena fantástico pero en la práctica es difícil se podrá implementar no se podrá implementar cómo le cayó a la gente algunos digitales testearon en las redes sociales y a la gente no le gustaba mucho esto de que se extiende en el verano por la temperatura, etcétera, etcétera pero bueno, se podrá implementar algo así cómo le caerá a los sindicatos, por ejemplo un planteo de este calibre estamos en comunicación telefónica con Roberto Rosa quien es el titular del sindicato de UDA Unión Docentes Agremiados aquí en nuestra provincia para charlar con él un poquito para ver cómo les cayó qué piensan al respecto Roberto, cómo le va, buen día Buenos días, buenos días a los oyentes de la radio Muchas gracias Roberto por este contacto bueno, qué opinión le merece esto Bueno, en principio nosotros habíamos acordado en San Juan no tomar las mesas de exámenes en el mes de diciembre y prolongar el ciclo lectivo hasta el 15 de diciembre teniendo en cuenta que en la primera quincena de diciembre se va a llevar a cabo el Plan Nacional de Evaluación Educativa y en este sentido San Juan no tiene necesidad de recurrir a que los alumnos vayan el día sábado a la escuela porque hay que tener en cuenta que se ha venido trabajando en forma permanente con la presencialidad al mismo tiempo existen varios planes y programas que tienen que ver con los estudiantes de educación primaria y de educación secundaria orientación orientada y artística tienen el plan jurisdiccional que es acompañar puentes de igualdad puentes pedagógicos y en ese sentido se está llevando a cabo toda la estrategia provincial de fortalecimiento educativo Pero todo de escuela pública estamos hablando ¿no, Julio? No, no tanto escuela pública como estatal de gestión privada Nosotros hay que tener en cuenta que años atrás A veces lea el Ministro de Educación entonces porque no lo sabe Lo que ocurre es que cada jurisdicción es distinta Yo creo que en el Consejo Federal de Educación se toma una determinación a nivel nacional pero hay que tener en cuenta que San Juan esto insistimos fue la primera provincia que volvió a la presencialidad el 10 de agosto en 14 departamentos De eso no cabe ninguna duda y la verdad que lo conocemos El tema es el siguiente ¿Se puede extender clases en el verano? Es decir bueno, vamos a dar clases en el verano como dijo el Ministro Nacional Primero hay que respetar los 45 días de la licencia la licencia anual reglamentaria que tiene todos los docentes del sistema educativo provincial tanto estatal como estatal de gestión privada Creemos que hay zonas del país y ustedes algo hicieron mención en la introducción del tema que por razones obvias nosotros no creo que podamos volver a una actividad educativa hasta el 20 de febrero Porque una alternativa podría sindical para solucionar lo que usted plantea el tema de la licencia las vacaciones y demás podría ser bueno, tenemos muchos docentes que están esperando conseguir trabajo porque no consiguen hora por lo que fuera y con eso nos vamos a arreglar para dar como escuelas de verano digamos ¿Qué pasa si aparece ese planteo en el Consejo Federal de Educación? ¿Qué opinan ustedes como sindicato? No, no creo que se vaya a llevar a cabo nosotros hemos tenido como alternativa el Prasir donde justamente están designados docentes que no son de la planta funcional orgánica de la escuela y también hay que tener en cuenta que los alumnos también necesitan un receso y al mismo tiempo también la familia necesita tener la oportunidad de estar todos juntos Julio perdón una cosita usted por los años de experiencia que lleva en la conducción del sindicato ya sabe casi en general como es el pensamiento del docente cuando se hacen las paritarias las reuniones y demás póngale que yo como padre diga si estoy de acuerdo con que mi hijo vaya en los sábados del verano y recupere lo que ha perdido ¿cómo cree usted que va a tomarlo el sector docente si esto se llega a poner en práctica? Primero voy a insistir en esto hay que respetar la licencia anual reglamentaria nosotros estaríamos volviendo sobre el 15 el 20 de febrero del 2022 y volvemos pero con el objetivo de tomar las mesas de exámenes que no se van a tomar en la primera quincena de diciembre me está diciendo un no entonces no es que no no creo que se dé esa situación pero una cosa es lo que usted cree que pueda pasar yo le estamos preguntando a usted Roberto Rosa como titular del sindicato ¿está de acuerdo o no? No, no estamos de acuerdo en que los docentes vayan los días sábados si nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar de mantener en forma ordenada y dentro de lo que la normativa permite la actividad educativa y en esto Roberto si, lo escucho perdón nosotros hemos tenido el CAC el Club de Actividades Juveniles para expresiones deportivas y artísticas que funcionaban los días sábados en las escuelas pero con docentes expresamente designados para esa actividad como tutores ¿y qué recibe usted de los docentes que están nucleados en el sindicato? ¿los chicos van zafando o no van zafando aprenden o no aprenden no saben nada están reperdidos no, la llevan mejor de lo que creíamos ¿qué lectura tienen ustedes de eso? no, la lectura es que tenemos que trabajar muchísimo articulando los próximos ciclos lectivos para recuperar los efectos negativos que ha tenido esta pandemia los docentes siguen haciendo todos los esfuerzos necesarios con compromiso esfuerzo e inteligencia para llevar a cabo una excelente pero los chicos saben poco y nada pero los alumnos por supuesto hay un grupo de alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje y son allí donde deben estar las estrategias de fortalecimiento educativo para que no tengan dificultades los próximos años y este es un esfuerzo que tenemos que hacer permanente sabíamos que las pruebas las pruebas de evaluación que se ven llevado años anteriores nos mostraban alguna falencia en las materias duras ¿no es cierto? bueno tenemos que seguir buscando la mejor preparación posible porque el desafío de nuestros alumnos para continuar estudios superiores o tener inserción laboral en el futuro es complejo es difícil y esto requiere que nos tratemos de preparar y hacer todos los esfuerzos necesarios para que tengan una buena proyección como ciudadanos Roberto Rosa muchas gracias por esta comunicación que tenga un gran día y una muy buena semana muy amable hasta luego al contrario muchas gracias y buenos días adiós hasta luego bueno ahí lo escuchábamos